La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunció que ante el aumento de pacientes que requieren de unidad de cuidados intensivos, el nivel de alerta en la red hospitalaria del departamento pasa de amarilla a naranja. A través de su cuenta de Twitter, la gobernadora indicó que hemos comenzado una curva ascendente de casos de COVID-19 reportados en el valle. Actualmente, el Valle del Cauca presenta una ocupación de camas UCI de un 81.6%. De estos, 372 son pacientes con COVID-19 y 546 pacientes de otras patologías. En el día de ayer 30 de marzo y por el incremento sucesivo de nuestra ocupación de camas de UCI y sobre todo por el número de personas que estamos hospitalizando diariamente, habiendo pasado de 7 a 24 personas cada día, hemos incrementado la alerta hospitalaria de amarillo a naranja. Con ello, el 50% de nuestras camas de UCI deben estar libres en la espera de la atención de pacientes con COVID grave que puedan generarse en estos días. Y recomendando a las instituciones limitar los procedimientos quirúrgicos de alta complejidad programados que requieran una unidad de cuidados intensivos al salir de cirugía. Nos vamos a concentrar en la atención de la urgencia, desde luego, de todas aquellas patologías que signifiquen un riesgo para la vida y estar atentos con la evolución de un incremento paulatino, pero permanente, de casos de UCI. Aprovecho para pedirle a todos los vallecaucanos mantener conductas de bioseguridad en estos días y limitar en la medida de lo posible un tercer pico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!